¿Qué tal, doctor? Saludarle a Elías. ¿Cómo está, doctor Osvaldo León? Elías Cabral, te saluda aquí con la radio de color Arandu. Buen día. Buen día, Elías. Buen día a todos. A mí, a los compañeros del estudio. Felicidades para ustedes. ¿Podemos numerarnos? No, no, doctor. Cada periodista en su estanco. Vamos a aguantar. El próximo año, después termine eso. Y vamos a pestejar todo lo que en la fútbol pestejar. ¿Escuchaste, Elías? No vaya a venir. ¿Quiere venir, doctor? Y yo le dije, no, no, no. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la... Ya lo pago, Julio. Bueno, doctor, contanos. He visto que ayer 98 personas fallecidas y también incluía este víctima fatal del departamento de Carindeyu. ¿Cuántas personas fallecieron en nuestro departamento últimamente, doctor? Sí, realmente muy preocupado, ¿verdad? Muy preocupado por lo que está pasando a nivel país, ¿verdad? Y hoy nos toca un poco también de ser en el departamento. Se está más o menos manejando ahora el tema de que ya hemos llegado a los 100 fallecidos y estamos, estamos... Infelizmente estamos cerca. Estamos alcanzando esos números y preocupados. Hoy también nosotros vamos a hablar ya de 65 fallecidos en el departamento. Lastimosamente están falleciendo también gente joven. Escuchaba lo que comentaba, decía también, del tema de la elaboración. Estamos realmente muchos inconvenientes en el cumplimiento. De una forma que hablamos también, yo siempre eso digo, también tenemos que hablar un poco de lo que hablamos de que creemos y nuestra evaluación en el todo más de los años que estamos en pandemia de San Juan, que es una gran mayoría así cumplió. Pero hay un porcentaje de gente que no cumplió. Y por este porcentaje de hecho que tenemos nuestro número, hoy, ¿verdad? Hoy podemos, inclusive, decirle que en estas últimas semanas se hablaba en la prensa de que hay más pacientes sentados en el sitio y en los hospitales de referencia de nivel sexual que incluye en cama. Entonces, eso preocupa, eso de repente hace de que que tengamos una desesperación. Y bueno, más que nada, ahora que escuchaba también que hablaba con la gente de la policía para, necesitamos medidas probablemente más duras y intentar ver un poco para afastar un poco de estos contagios masivos despiertos. Y también yo y en el departamento, hablando del departamento, en dos o tres semanas, en gaza, anteriores, llegamos a este 100%, seguimos con eso, baja un poco, sube muy, como en la zona roja por la cantidad de contagios por día que hay. Y bueno, seguir trabajando por eso, Rosa. ¿Cuál es realmente la situación del curvo, doctor? ¿Por qué entra en zonas rojas? ¿Cómo se establece eso? Por la cantidad de contagios por día. Está entre 25 y 50 por día y eso hace que ya entre en zonas rojas. Hoy podemos hablar de que en total tenemos 255 tíos en el departamento. Esos 70 son de salto bojera y 131 asaltos en cantidad de contagios y cantidad de efectivos. Entonces, ahí es donde ellos ya pasan o entran ya a zona roja. Ajá. ¿Elías, alguna consulta, doctor, sobre eso? No, realmente es impresionante, doctor. Realmente es impresionante la cantidad. Y bueno, estábamos hablando que eso directamente va relacionado con la falta de conciencia de la ciudadanía, ¿verdad? Aquí la gente se aglomeran, no respetan las medidas restringidas que dispuso el gobierno, ¿verdad? Y lo que pasa es que la gente nos quiere hacer pasar su cumpleaños, nos quiere hacer pasar sus días libres, los fines de semana y no sé qué, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿verdad? Esa es la pura realidad, porque algunos se enojan porque decimos eso y dicen que el gobierno está haciendo su agosto, por decir así, en cuanto a la mala utilización de recursos, pero la enfermedad existe. Totalmente no podemos relacionar eso con la corrupción que puede existir en la esfera del gobierno, ¿verdad? Además, estas medidas restrictivas que dispone el gobierno son por consejo o por directiva exclusiva de los médicos profesionales de ustedes, doctor. Es por eso que mucha gente no quiere cumplir las medidas porque relacionan directamente con la forma en que administra los recursos del gobierno, pero es totalmente aparte, ¿verdad? Y desgraciadamente eso impulsa a que muchas personas se aglomeren y esta es la consecuencia. Se amplió, doctor, acá la cantidad de bocas de oxígeno, ¿verdad? ¿Tuviste conocimiento de eso? Sí, sí. Es bueno también destacar ahí y aprovecho la oportunidad de que está el día. Hay un trabajo que se está haciendo de forma conjunta, donde en el semana atrás hubo una reunión entre el intendente, el estado con el intendente de Grupo, la prensa, la ciudadanía, y se hizo una reunión y se llegó al acuerdo de ayudarlo, ¿verdad? Y es donde vamos nosotros, se está poniendo de acuerdo la gente, los gobernantes, los municipios, para poder ayudar a todos los pensamientos, o sea, de responsabilidad, tengo que lo que iba a bajar, ¿verdad? Es que hay que cuidarse, ¿verdad? Hoy estamos hablando que por qué entramos en zona buena, porque tenemos el número de rescato contestado, porque así tenemos la pared de 150, el nombre es más la pared. Entonces, eso hace de que nosotros estemos muy preocupados de que entramos en zona loca y de que tengamos que tomar energía más fuerte, ¿verdad? Yo siempre digo, esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas, nos ha enseñado muchas cosas, ¿verdad? Pero necesitamos, necesitamos paz, necesitamos la atención actualmente de la gente, como nunca, y no sé si van a vivir conmigo como nunca, estamos unidos, ministerios, policías, militares, fiscalías, prensa, ciudadanía, y necesitamos que más gente se fundan, ¿y cómo vamos a pedir eso? ¿Cuál es la mayor forma de demostrar el patriotismo ahora? ¿Y nos quiere usar la tapabocas también la gente, doctor? Sí, y tenemos varias situaciones, ¿no? No queremos usar la tapabocas, aglomerarnos, no creer en el virus, no queremos lavarnos las manos, y hoy les decimos, como decían, también ustedes, más adelante, y les decimos también a esta gente joven, de que no se mientan, porque yo se pienso en la gente, es decir, no, a mí no me va a pasar, o a mí no me digan, yo no me voy a enfermar, hoy estamos viendo que están aumentando los casos en personas jóvenes, jóvenes sin comodidad, los niños también están moviendo, inclusive tenemos datos de nivel central, donde niños de entre nueve y más de edad ya están siendo internados, y están teniendo complicaciones, inclusive, de alguna alteración. Así es, esa es la situación, bien, doctor, 65 muertos hasta ahora en todo el departamento de Calindeño. Así mismo, en las cuales 13 son de San Pueblo Aida, y 22 de Pueblo Aida, y ya están los demás, varios días. Ok, doctor, gracias por su tiempo. Gracias, doctor. Elías, ¿qué voy a hacer? Acá tengo, ya me llegó, cinco whisky, ocho vinos, cerveza, hay como un depósito acá, vaya potashui. Envía a mí, no sé, misi, misi, la voy a enviar, oh, enviarnos acá también, porque vamos a, virtualmente vamos a festejar hoy nuestro aniversario. Sí, sí, vaya potash, no hay caso, hay que adecuarnos. Nosotros lo estamos diciendo en la radio que no hay que aglomerarse, y si nosotros no aglomeramos va a ser peor. ¿Quiénes van a hacer lo que van a indicar a la ciudadanía, las directrices, verdad? ¿Nos vamos a hacer ejemplo? Acá hubo una polla, moña ni es reunita, moña ni es reunita. Prohibido reunirse. Qué malo esto, cómo me diga ahora. Hay cada trago guasú también. Pero hoy solamente en la casa, ¿verdad? Pero parece que... Acá la profesora Rizzi me dice repartir. Sí, sí. ¿Te enteraste de que Familia Mil, no sé, se entregó a la justicia, Rosendo? El que era uno de los principales cerebros. Sí, este, Falla Mil. Falla Mil, creo que... ¿Falla Mil? No, no, no. El otro, el más viejo, Falla Mil. ¿O fue Falla Mil? Falla Mil, sí, sí. Falla Mil, sí, sí. Sí, en Brasil se...